Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, Yo les digo a ustedes que me escuchan. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te peguen una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hablar acerca de el amor a los enemigos. En una ofensa siempre debemos tener presente tres cosas. La ofensa misma, la herida que produce la ofensa, y esta herida produce dolor, sufrimiento. Y tercero, lo que puede nacer de esta herida, que es el odio, el rencor. Estamos hoy llamados a aprender que sí puede haber pena, dolor, sufrimiento, pero no puede haber el tercer punto, el odio, el rencor. ¿Cuántas veces oímos en nuestra vida gente que dice, Padre, no puedo perdonar, cuando alguien me ignoró frente a otros o me insultó en público, cuando ha habido infidelidad en el matrimonio, cuando han habido peleas familiares y no se hablan, cuando han habido violencias, abusos. Son heridas grandes que necesitan sanar y ser curadas. Y como siempre, el ejemplo lo vamos a tomar de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, durante su pasión, fue flagelado, coronado de espinas. La gente lo insultaba, escupía, le tiraban piedras. Y como cordero llevado al matadero, dice Isaías, no abría la boca. Cuando llegaron al monte Calvario, lo despojaron de sus vestiduras, lo recostaron en la cruz. Y en ese momento, la gente hizo silencio, pensando, tan pronto como los clavos atravesasen sus manos y sus pies, escucharemos los gritos de dolor y maldición. Dice Séneca y Cicerón que se solía a los crucificados cortarles las lenguas para que no maldigan. Esto no pasó en la crucifixión de Cristo, pero es para tener una idea de cuán grande era el dolor que tenían los condenados. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, la gente hizo silencio para escuchar y dice el Evangelio que Cristo decía, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. y de este evento podemos sacar el ejemplo para toda situación de perdón. Lo que la gente le hacía a Cristo no estaba bien. Más Cristo ofrecía el perdón. La gente quedó perdonada, no sabemos. Si se arrepienten, sí. Si no se arrepienten, no. Cuando Cristo decía, Padre, perdónales, el dolor que él tenía en sus manos y en sus pies y en todo su cuerpo, ¿desapareció? No. El dolor continuaba. Y así cada uno de nosotros, si llevamos una herida grande, podemos perdonar como Cristo, aunque el dolor continúe. Ese dolor que continúa es lo que se llama dolor salvífico. Es la cruz que uno carga. Ese dolor es muy precioso a los ojos de Dios y si se lleva bien, produce salvación de almas. por otro lado, también el dolor trae consigo pensamientos de enojo, de coraje, de rencor, de odio, cuando son heridas grandes. El trabajo del cristiano es rechazar esos pensamientos que vienen de rencor, de odio. Van a venir, pero uno los debe rechazar. Entonces, el mensaje de hoy es seguir el ejemplo de Cristo en el perdón, aceptar el dolor y el sufrimiento y rechazar toda tentación de rencor y odio. Pidámosle a la Santísima Virgen María por todos aquellos que están luchando para poder perdonar. ¡Gracias!